Les sugiero que se queden con nosotros, pero antes quiero que me acompañe para que conversemos con el Dr. Orlando Ríos. El Dr. Orlando Ríos es el director del Hospital de Puerto Cortés. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está Puerto Cortés? ¿Cómo está su hospital? Pues, en este momento, podríamos decir que triste, no preocupado porque nos preparamos para este trabajo que se iba a realizar viendo la enfermedad, no la poca prudencia de los pacientes o de la comunidad. Creo que hemos avanzado, nos preparamos. La última oleada que fue a finales de junio, en la alza que tuvimos, llegamos a 39, 40 pacientes fue el máximo. En el peor momento, solo tuvimos un día con 40 pacientes y una disminución. Ya en este momento, hoy por la noche, platicando con el equipo de producción, tengo 46 pacientes ingresados. Con un fin de semana caótico, un fin de semana donde la comunidad no hizo caso. La comunidad vino, se contaron más de 35 buses amarillos en lo que es la playa municipal. Esto estamos hablando de 60 personas por bus. Era algo increíble, sin una mínima medida de bioseguridad. Creo que la prudencia no fue tomada, por más que se habló con todo el equipo, con toda la población durante siete meses. Creo que eliminaron el proceso de pandemia y esto fue para traer sus consecuencias. Ahorita, en este momento, estamos recibiendo lo del 24, del feriado que se dio, el primer feriado. Esperamos ver dentro de siete días una gran oleada. Esto no es de ser adivino, no es de ser mago, no es de ser especialista. Esto es algo que ya lo conocíamos hasta el mínimo, hasta los niños más pequeños lo conocen. Estamos en una pandemia y creo que no tiene culpa ni el gobierno, ni la alcaldía, ni ninguna administración de ningún hospital. Al producirse un colapso, si la población no hace caso. En este momento, de 46 espacios, nosotros contamos con 100 cupos. Eso es lo que preparamos, pero nuestros médicos también se enferman, nuestros médicos también tienen el proceso de enfermarse. Y creo que es bastante difícil que la población no colaboró con algo tan sencillo como era la prudencia. Sí, doctor, ¿cuántas camas tiene usted disponibles en la sala COVID de su hospital? Nosotros, gracias a Dios, con el apoyo de OPC, de la Fundación FOMATREP, que nos dirige, logramos habilitar tres espacios diferentes, uno materno infantil, donde tenemos 23 camas. Tenemos la sala COVID de medicina interna, donde estamos los pacientes de mayor riesgo, donde hay 52 espacios. Y tenemos la sala de OPC, con 27 espacios, si no me equivoco, que fue la última donación que se dio con todo el equipo. Entonces, en estas tres salas, logramos llegar a 100 cupos fácilmente, con oxígeno. Pero, al mismo tiempo, recordar a la población de que solo en Puerto Cortés tenemos 140 mil habitantes. Y si el 10% de estos pacientes se enferman, estamos hablando de 14 mil habitantes. Entonces, no es el hecho de cuántos espacios logremos habilitar, licenciado, sino la prudencia, las personas que no la están tomando, no entendieron que el dar un feriado no era libertad. El dar un feriado era mantenerse en sus hogares, poder compartir con su grupo cercano. Se dijo, se mantuvo, pero la gente lo tomó de una manera muy diferente, muy limitada mentalmente. Y ahora los procesos vendrán, las muertes están ocurriendo a nivel nacional. Creo que esto no se va a poder parar, ¿verdad? Creo que lo que nos queda es pedirle a la población que continúe con las medidas, tratar de esforzarnos porque la atención se dé, pero no va a ser culpa de ningún hospital si se llega a colapsar. Doctor, y de estas 100 camas, entiendo que son para estabilizar pacientes. ¿Es para atender pacientes en fase 1, fase 2, fase 3? ¿Qué tipo de pacientes son los que usted puede atender ahí? Nosotros tenemos el equipo de primero, segundo, o sea, significado de que al primero estamos con puntas nasales, al segundo paso utilizamos mascarillas de reservorio y el último paso que nosotros manejamos es el Airbus o alto flujo. Para este paciente no llega a complicarse ya el mecanismo de intubación, pues solo lo maneja el Catarino y el Leonardo a nivel de la Costa Norte. Son los hospitales de referencia. Pero la misión, si el paciente llega a tiempo, nosotros logramos facilitar el manejo de este paciente y lograr rescatar a muchos pacientes. Incluso al inicio de la pandemia nosotros teníamos una noche, tuvimos seis muertes, seis decesos. En una sola noche fue bastante alarmante, teniendo solo 26 pacientes. Ya en este momento con 46 pacientes tenemos ocho días de no tener ninguna muerte en la institución. Hemos aprendido de la enfermedad, pero con esto no queremos que la población se confíe. Tenemos equipos, equipos que han modernizado, equipos de alto flujo, pero eso es prepararnos. Pero repito, tenemos ocho equipos de alto flujo. Entonces, ¿cuántos pacientes podemos llegar? Imagínense de 100 pacientes se nos compliquen 10 pacientes, son dos pacientes que no vamos a tener. ¿Cómo poderlos atender realmente? ¿Y le ha tocado, por ejemplo, recientemente, este fin de semana, no sé, hoy, tener la necesidad de llamar al Catarino Rivas o a Leonardo Martínez y decir si tienen cupo para un paciente que necesita ser intubado o que necesita una unidad de cuidados intensivos? La verdad, solo tuvimos un paciente de intubación, pero el paciente contaba con seguro, el paciente fue referido, realmente solo estuvo menos de 24 horas en el hospital. Un paciente que llegó tardíamente, uno de los pacientes que falleció el fin de semana en lo que es el seguro social. Son situaciones que también se dan. El paciente, aparte de que no está llegando a tiempo, el paciente viene con un mayor de edad, con enfermedades de base, enfermedades crónicas, y esto, pues, aumenta el riesgo en todo este tipo de pacientes. Doctora Portillo. Buenas noches, doctor Ríos. Mucho gusto. Quería preguntarle si usted está siendo apoyado por centros de estabilización ahí en Puerto Cortés, porque es una población bastante grande. Ustedes, supongo yo, que tienen un centro de salud ahí, ¿no han logrado formar ahí un centro de estabilización que de alguna manera evite que toda la población caiga al hospital? Claro que sí. Nosotros tenemos formado el equipo CODEM con la alcaldía y todo el equipo de primer nivel, donde estamos trabajando en cinco triajes. Tenemos en el área de montaña, tenemos en el área de baracoa, tenemos un triaje cerca de lo que es el hospital, que es el Franklin, donde hay 20 cupos. Antes de que lleguen a la institución, este triaje los atiende, les da medicamentos, se le hacen pruebas de laboratorio, pruebas de antígenos, para poder así atender a pacientes de manera más eficaz, más rápida y poderle, y esto nos ha ayudado mucho en la disminución de las muertes. Pero la verdad, doctora, pues usted lo sabe, realmente nos preocupa lo que ocurrió el fin de semana. Nosotros somos una zona de turismo y se lo tomaron muy en serio. Ser una zona de turismo realmente fue un día de vacaciones, un fin de semana de vacaciones, lo que hizo la población hondureña. Toda la Costa Norte visitó Puerto Cortés, Omoa, siendo el único centro hospitalario en todo este sector, desde frontera de Guatemala hasta Choloma. Esto nos preocupa. Sabemos a lo que nos tenemos que preparar, pero sí quiero que sea consciente la población, no quiero perder el espacio para llamarle a la conciencia de todos los televidentes. Todo va a depender de la población, las instituciones nos estamos preparando, nos preparamos, pero si no nos apoyan, si no hacen cosas tan sencillas como mantener un distanciamiento, el uso de mascarilla y lavado de manos y quedarse en aislamiento si es posible, realmente va a ser muy difícil que cualquier hospital, hospitales de primer nivel han colapsado, nosotros no vamos a hacer la excepción. Doctor, y usted me podría decir si han identificado más turistas, o sea, que esos ingresos también son atribuibles a gente de fuera de Puerto Cortés que llegaron y ahí cayeron enfermos, ¿también podríamos atribuir eso a la gran cantidad de ingresos que tuvieron? La verdad, en estos momentos, doctora, va a ser poco probable, esperamos el próximo dentro de siete días, ver la oleada, si nosotros no la recibimos, si nosotros no aumenten en el hospital, pues vamos a saber que va a ser situación de San Pedro Sula, y vamos a decir, por un análisis inmediato, de que la mayoría eran turistas. Si miramos de que es nuestro hospital, porque al final lo que estamos recibiendo en este momento son siete días, después estamos hablando del 24, 25 y 26 que fueron los otros, el otro feriado, lo que estamos ingresando en este momento. Esperamos de que para el 8, 9 de enero, estaremos recibiendo la otra oleada de estas vacaciones, que ya empezarán con síntomas, y esto pues llevará a saber y diagnosticar si fueron en la parte interna, el turismo de la misma ciudad, o turismo fuera de la ciudad. ¿Tienen ustedes suficiente abastecimiento en medicamentos? O sea, ¿estaban preparados como para poder suplir toda la cantidad que se requiere ya en estos pacientes que están en fase pulmonar? Claro que sí, en estos momentos pues nosotros estamos abastecidos, es una de las normas que pidió, realmente el crecimiento se ha dado en menos de cinco días, no hemos tenido anteriormente, platicábamos, escuché también a otros compañeros que estaban dando la noticia, y en noviembre fue un mes tranquilo de tener solo tres pacientes, cuatro pacientes, entonces estábamos abastecidos desde entonces, tenemos equipos de bioseguridad, gracias a Dios Puerto Cortés nunca se ha quedado desabastecido en esta situación, tuvimos muchas donaciones por parte de empresas, siendo un sitio portuario, pues tenemos muchas empresas que han colaborado desde bancos, y esto nos ayuda bastante a mantenernos, ya en este momento pues estamos todavía en abastecimiento, pero no podemos desconocer que si esto continúa y aumenta, en muy pocos hospitales vamos a tener el abastecimiento a nivel nacional. ¿Y tienes personal suficiente doctor? Claro que sí, hasta el momento nosotros contamos con, solo para el espacio de COVID, contamos con 98, por eso logramos habilitar los tres espacios, pidiéndole a Dios, porque esto también puede ocurrir, somos seres humanos en muchos riesgos, si un médico se enferma, o dos médicos se enferman, entonces podría crear problemas, hasta el momento estamos con suficientes recursos, pero no significa que no nos podemos enfermar, y ahí es donde la situación podría cambiar, para el hospital de Puerto Cortés, y para los hospitales de todo el país. Uno de los boletines de la unidad de vigilancia, de la Secretaría de Salud, reporta que usted ayer domingo, en ese hospital, amanecer hoy, tenía 105% de ocupación en sala COVID, ¿eso es cierto? Así es, ese fue el último reporte que vimos, antes de que se instalaran las salas, recuerden de que, en el último convenio que se realizó, nosotros solo reportábamos 40 camas, fue la última evolución de nosotros, hasta donde se daban los reportes, ya en este momento, gracias a Dios, pues preparándonos para este tipo de situación, activamos la sala de OPC, que fue donada hace aproximadamente 22 días, más la donación de Fumatré, que fue otra de las salas que se incrementó, en el espacio de COVID, más la sala de maternos, que también fue donada por OPC. O sea, que no está colapsado, no está colapsado el hospital de Puerto Cortés. No, no, la verdad no, gracias a Dios, como les digo, preparándonos, licenciado, en este tipo de situación, que ya se miraba venir, verdad, en la segunda oleada, que estábamos esperando desde noviembre, no esperamos realmente, que diciembre, nos iba a traer esto, realmente pensamos, que para este momento, la población ya lo entendía, ya conocía el sistema, y pensamos, que no la íbamos a utilizar la sala, pero en este momento, pues, ya se están utilizando, esperamos no llegar a llenar los 100 cupos que tenemos, porque sería bastante trabajo, y un costo bastante elevado, para toda la situación de salud. De los 100 cupos, tiene 46 ocupados. Así es. Muy bien. Doctor, muchas gracias, y gracias por lo que está haciendo usted, y por su comunidad, y por la población de Puerto Cortés, y comunidades aledañas. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias a todos.